El alma es de cristal, castillo luminoso, piedra oriental. Palacio real, con inmensas oradas, donde morar, centro y mitad. Esta en medio del alma, la principal, en ella pasan las cosas más secretas de Dios y el alma. Este cristal, castillo luminoso, piedra oriental. Siempre obligada, la oración es la puerta de las moradas. Mira, estoy a la puerta llamando. Y si alguno me oye y me abre, entraré a su casa y cenaremos juntos. Le comunicaré todos mis secretos. Amén, Maránata. Ven, Señor Jesús. Tengo la puerta abierta para ti. El alma es de cristal, castillo luminoso, piedra oriental. Palacio real, con inmensas oradas, donde morar, centro y mitad. Está en medio del alma, la principal, en ella habita, el rey que da las cosas, vida infinita. Este cristal, castillo luminoso, perra oriental. Hay una fuente, y el árbol de la vida, y Dios viviente. Vi bajar del cielo, de junto a Dios, a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, ataviada como una novia que se adorna para su esposo, Jesucristo. Esta es la morada de Dios con los hombres, brillaba como una piedra preciosísima. Este cristal, castillo luminoso, castillo luminoso, perra oriental. Y las calles de la ciudad, y las calles de la ciudad, eran de oro puro, como vidrio transparente, y toda la ciudad, es de cristal, castillo luminoso, perra oriental. Gracias. Gracias.